Música Decidí para pedirte que me olvides Que lo nuestro ya no puede continuar A la cita tú a veces no has llegado Y yo siempre te he dado la razón No me culpes porque yo de ti me marcho Al contrario deseame felicidad Yo te quise y te quiero con el alma Tus recuerdos en mi mente quedarán Yo te quise y te quiero con el alma Tus recuerdos en mi mente quedarán Las promesas que me hiciste no cumpliste Pero es su importancia no lo doy Porque siempre te amé con todo el alma Eso nunca tú lo debes olvidar Si me amaste es que vive nuestra historia Porque siempre los dos fuimos felices Olvidemos el idilio que vivimos Y esperemos que otro amor ha de venir Olvidemos el idilio que vivimos Y esperemos que otro amor ha de venir Las promesas que me hiciste no cumpliste Pero es su importancia no lo doy Porque siempre te amé con todo el alma Eso nunca tú lo debes olvidar Eso nunca tú lo debes olvidar Si me amaste es que vive nuestra historia Porque siempre te amé con todo el alma Porque siempre los dos fuimos felices Olvidemos el idilio que vivimos Y esperemos que otro amor ha de venir Olvidemos el idilio que vivimos Y esperemos que otro amor ha de venir ¡Gracias!